de la noticia. Diecinueve horas con once minutos, hacemos contacto este momento con la abogada Mireya Pazmiño, asambleísta por Pachacútic, para hablar sobre estas decisiones en el consejo político, decisiones que han sido calificadas por la asambleísta como arbitrarias. Asambleísta, muy buenas noches, Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo, bienvenida. Buenas noches, estimado Fausto, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los radios oyentes de FM Mundo, a todos los ecuatorianos, y en especial permítame dar un saludo a todas las mujeres. Hoy conmemoramos un año más de lucha, ¿No? De ese derramamiento de sangre de nuestras mujeres de Chicago, y mi abrazo y mi cariño para todas quienes estamos constantemente defendiendo nuestros derechos. Y que esa lucha siga por parte de todos en virtud de la de las igualdades y de la equidad. Asambleísta, este, yo lo había presentado como asambleísta por Pachacútic, usted aún se siente parte de Pachacútic a propósito de los últimos acontecimientos en este consejo político, parece que hay discrepancias, parece que no hay acuerdos, y parece que usted seguirá siendo parte de los rebeldes que se ha dicho. Bueno, nosotros somos del ala rebelde, como nos mencionan y nos han puesto los los señores comunicadores, ¿No? Pero sí, yo yo me considero soy Pachacútic, me mantengo en Pachacútic, me mantengo firme en los principios y cumpliendo ese proyecto político del movimiento. Pese a que habido muchas divergencias, ¿No? Entre la forma de votación o la postura de algunos compañeros asambleístas. Y en el día de ayer, en el consejo político, se trató tres puntos. El uno era la evaluación a todos los asambleístas, y ahí creo que la mayoría de los que intervinieron pedían la unidad de todos los asambleístas, pero no estuvieron presentes los veinticinco asambleístas, y tampoco estuvieron presentes todos los coordinadores provinciales, estuvieron solo algunos, muy pocos diría yo, más estuvieron gente de la provincia de Orellana, respaldando a la a la presidenta, ¿No? Porque hacían barras y y todo lo demás, pero aquí quienes votaban y quienes toman la decisión son la coordinación, los asambleístas, los representantes de las coordinaciones provinciales, y los presidentes de base, pero ellos no estuvieron presentes, entonces, y yo estuve presente en el punto en esta de evaluación, y en ningún momento tampoco se habló sobre respaldo a la presidenta de la asamblea nacional, se habló, sí, de unidad, pero tampoco se pidió que tomen juramento de que si vamos a responder o no a los principios del movimiento, y cómo va a ser las votaciones de hoy en adelante. Pues no parece obvio mantenerse en los principios del movimiento, si ustedes parte del movimiento, se dice Pachacuti, se siente Pachacuti, no se supone que es obvio mantenerse con los principios de la organización política. Así es, pero yo me pregunto por qué los compañeros están votando algunos contra, o con medidas neoliberales, porque estamos votando nosotros con el gobierno cuando hay implementos o proyectos de ley de medidas neoliberales, cuando uno de los principios fundamentales es no a medidas neoliberales. Entonces, en ese sentido, es ha sido la disputa, ¿no? Y nosotros dimos una rueda de prensa, y por eso los ocho nos hemos mantenido, o nos hemos deslindado de responsabilidades de cómo han estado votando el resto de los compañeros del movimiento Pachacuti. Ahora, pero de los ocho. Se toma arbitrariamente una resolución en el que el el punto cuatro creo que de la resolución que no a la conspiración, no a la desestabilización, y el apoyo rotundo a la presidenta de la Asamblea Nacional. Y en ningún momento se mencionó eso. En los puntos del orden del día era evaluación a los asambleístas, el segundo la agenda legislativa, y el tercero poner una fecha para para conformar la nueva coordinación nacional. No había en ninguno de esos puntos de apoyo ni respaldo a la presidenta de la Asamblea Nacional. Yo no entiendo por qué arbitrariamente sacan esa resolución. Ahora, este, si usted dice, entiende que junto a Patricia Sánchez también son las dos únicas asambleístas que estarían, digamos, se mantendrían en el ala denominada como rebelde, ¿a dónde irían? ¿Qué harían si es que no tienen, no cuentan con el apoyo de la gran mayoría de los asambleístas de de la organización? Y y si no apoyan tampoco las decisiones que usted señala como arbitrarias. Bueno, nosotros hemos tenido ya una reunión de los asambleístas justo el día de hoy, de la la rebelde de Pachacuti, y nos mantenemos firmes en nuestra posición. Vamos a pedir la conformación de la comisión multipartidista, y y nos mantendremos firmes en esa en esa decisión. Ahora, manteniéndose en esa posición, les queda Partido Social Cristiano o UNES, ¿seguirán alineados con ellos? Nosotros estamos alineados al movimiento Pachacuti. Si el movimiento Pachacuti decide enviarnos al al comité de ética y se le manda una evaluación, pues que se levante la evaluación, pero a nosotros nos tendrá que juzgar las bases de las provincias en donde hemos sido electos. El presidente, en mi en mi caso, el presidente de la FECA Brunari, que es de la comunidad del movimiento Pachacuti y la coordinación de ya del movimiento, porque se han tomado decisiones el día de ayer, sin hacer presidente, como le dije, sin tener de de los coordinadores provinciales. Tal vez creo que estuvieron presente, si no me equivoco, unos cinco coordinadores provinciales. De igual manera, los asambleístas, no estuvieron todos los asambleístas presentes, los presidentes de base, los presidentes de las de las comunidades de de las organizaciones sociales. Estuvieron, no estuvieron, estuvo el presidente de la de la de la CONAI, que es el compañero Leonidas Giza, y de igual manera, el presidente de la el compañero Carlos, el compañero Carlos. Entonces, pero de los otros no estuvieron presentes. Y ¿Cómo toman una decisión? ¿Cómo sacamos una resolución? Entonces, y ahí dice clarito, no, si nosotros no cumplimos con lo que está en las resoluciones, nos dieran a expulsar. Podrían ser expulsadas. Claro, pero nosotros estamos, no estamos conspirando, no estamos desestabilizando, estamos pidiendo una evaluación. Están en rebeldía. Es lo que estamos pidiendo, en ningún momento estamos pidiendo otra cosa, pese a lo que ellos tomaron una resolución, no, no estamos conspirando. Que nos digan cuándo estamos conspirando con pedir la conformación de eso. Si nosotros somos legisladores, tenemos que fiscalizar y legislar, y estamos pidiendo fiscalización aquí, en nuestra casa, en la Asamblea Nacional. Ahora, Marlon Santi, esta tarde ha dicho, hay rumores de que Mireia Pazmillo estaría interesada en la presidencia de la Asamblea, y que tiene información interna, que hay oferta también para tres asambleístas, ¿le ofrecieron la presidencia? En ningún momento me han ofrecido la presidencia, y es las palabras. Me interesaría la presidencia. De la Asamblea Nacional, él, ella mencionó cuatro personas que estarían ofreciéndoles la presidencia de la Asamblea Nacional. Yo soy presidenta de la Comisión de Régimen Económico, y tengo que sacar adelante de esta comisión. Yo no entiendo por qué también quieren ahora desestabilizar o poner en mala a todos los compañeros. No hemos hablado de nombres ni de candidatos, porque aún no sabemos quiénes vayan a salir del CAL. ¿Saldrán los cuatro vocales? ¿No saldrán? ¿Saldrán los dos vicepresidentes o saldrá la presidenta? Veamos cómo va a estar estructurado ese informe, porque aparte de conformar la comisión multipartidista, también se va a pedir que comiencen a ingresar todas esas pruebas, sí, de incumplimiento de funciones. Ahí veremos quiénes han incumplido y quiénes no. ¿Qué tal que ninguno del CAL salga? Se haga una evaluación y ninguno ha incumplido en sus funciones. O tal vez haya incumplido dos o tres. Entonces, ¿Por qué se habla ahora de nombres? Eso es eso. Con estas con estas discrepancias y con esta amenaza de expulsión del partido, ¿Usted pensaría ya en definitivamente alinearse con UNES o social cristianos? Con ninguno de los dos partidos. Yo me mantengo y estoy persecutivo y si ellos deciden que yo tengo que salir del del movimiento mi provincia, ¿Sí? La gente que que me eligió, la coordinación provincial, de igual manera como le dije, la la mi organización social, que es la FECA plenar y si ellos deciden que yo no debo estar en el movimiento Pachacuti, pues bueno, haré, me haré a un lado, pero me mantendré independiente. Yo no estoy que quiero ir a la bancada de UNES, no estoy que quiero ir a la al partido social cristiano, yo estoy aquí para defender las decisiones del pueblo ecuatoriano. Y así, y así me mantendré. Si ellos quieren que salga de 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 y y hay un un proceso, ¿No? Porque hay que seguir el debido proceso en el en la comisión de ética del movimiento y dicen que debo separarme del movimiento, pues así lo haré, pero me dará mucha pena, que yo sigo cumpliendo y seguiré firme en los principios del movimiento. Si se mantienen las diferencias, ¿Esperará la expulsión o usted se desafiliaría del partido antes de que eso ocurra? Esperaré, esperaré que ellos tomen la decisión y que vean y que me demuestren si yo he incumplido en alguna resolución o he incumplido en los principios del movimiento. Y usted cree que hay algo más de fondo porque ellos crean que tengan. ¿Cree usted que hay algo más de fondo aparte de estas decisiones respecto de la evaluación? Porque parece parece que no es el único tema que que mueve a estas a estas mayorías dentro de la Asamblea Nacional por lo menos. Bueno, en la mayoría nosotros tenemos una preocupación que no existe, sale esa independencia de función de la Asamblea. Estamos viendo una asamblea con una dirección o con una presidente inepta, ¿No? También una una asamblea que se escucha mucho que hay una venta o un negociado de cargos, de puestos para poder tener los votos y también el interés, ¿No? Como como el presidente de la república e incluso la ministra de gobierno respaldan a la a la presidenta de acá, la la señora Guadalupe Llori. Yo recuerdo cuando hubo el mismo problema en el consejo de participación ciudadana, ellos apoyaron a que se haya conformado una nueva mayoría y que se nombre un nuevo presidente y aplaudían y y ellos respaldaban eso. Y ahora en la en el pleno de la Asamblea Nacional casi cosa similar está pasando, hay una nueva mayoría, pedimos una una evaluación a los miembros del CAL y ahora salen que respaldan a la a la presidenta, que ahora hay conspiración, hay desestabilización. ¿Qué hay detrás? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Qué queremos tener el el poder en todo? Ahora el ejecutivo quiere manejar todas las funciones y ahora ya no seríamos un estado de república. Entonces, sí, sí es preocupante, es preocupante qué fuerzas están por detrás, qué poder están por detrás, o o o también, ¿No? ¿Qué qué quieren hacer con el poder que que ahora tienen en el pleno de la Asamblea Nacional? Usted ha dicho. Necesitar proyectos de ley que no haya tanta inseguridad en las calles. Queremos educación, queremos salud. Mire qué pasó con el presupuesto general del estado, se aprobó con observaciones que estaban ellos robando presupuesto para salud y para educación, no se estaba asignando lo que dice la constitución, se aprobó, se tuvo los votos para reafirmarnos en esas observaciones, y el presidente fue por encima de sus funciones y publicó el el presupuesto como que no hubiera ninguna observación. ¿Qué hace la presidenta de la Asamblea Nacional? Nada. ¿Qué hace que hace el procurador general del estado? Nada. Y el ejecutivo se va por encima de sus funciones. ¿Cuántos proyectos de ley ha presentado usted la asambleísta? Perdón. ¿Cuántos proyectos de ley ha presentado usted? Todavía no he presentado ningún proyecto. He hecho aportes a varios proyectos. Le harían la misma pregunta, ¿Qué hace el asambleísta Pazmiño? Estamos sacando de acá de la comisión los proyectos que han estado estancados. Pero le van a hacer la misma pregunta, ¿Y qué hace el asambleísta Mireia Pazmiño? Si no ha presentado hasta ahora ningún proyecto de ley. Estoy fiscalizando y estoy haciendo mi trabajo. Como presidenta de la comisión de régimen económico de igual manera, estoy cumpliendo con mi trabajo. Se han debatido tanto el informe de Lenín Moreno, el gobierno de de Lenín Moreno se presentó un informe y hemos visto que tampoco está haciendo nada, no están respondiendo a lo que decidió la Asamblea Nacional de que se haga una investigación en la fiscalía y en contraloría y hasta ahora no hemos tenido respuestas. Se debatió dos presupuestos generales del estado, ¿Sí? Se está debatiendo los proyectos de ley, salió recién dos proyectos de ley, uno para que el IVA ya no vaya a la misma caja fiscal si no sean devueltos enseguida a todos los gas. El otro proyecto que es de abuso de la banca, que también se lo ha tratado acá en la en la comisión y ahora estamos tratando un proyecto de que que nos ayuda a bajar los intereses de la banca. Están otros proyectos de ley que estoy sacando, estamos sacando acá en la comisión, están ingresando y estamos debatiendo, estamos sacando, esos informes. No es que no estamos haciendo absolutamente nada. El hecho de que no se haya presentado el tema es que suena suena muy cómodo y se les ha escuchado inclusive. Vayan a acorde al pueblo. Se les ha escuchado a otros asambleístas inclusive también decir lo mismo, ¿Qué hacen el resto? ¿Qué hacen el resto? Bueno, la pregunta siempre será será buena, ¿No? ¿Qué hace uno por esa Asamblea Nacional en el caso de cada uno de los asambleístas? Por eso era mi pregunta. Usted ha dicho que la asambleísta, la Asamblea Nacional tiene una presidenta inepta. Usted se lo se lo dijo ayer en el consejo político. No nos dieron la palabra, nosotros yo pedí la palabra, de igual manera pidió. Y le iba a decir que es inepta. De poder salir, porque tuve que salir, tenía sesión de la comisión a las cinco de la tarde, salía a las cuatro y media de la tarde, y le dieron la palabra a la presidenta porque se supone que ella también tenía tenía sesión del cal. Le dieron la palabra a ella porque que tenía que ser escuchado y luego que le dieron la palabra a ella, no dieron la palabra. Pero se lo habría dicho. Se lo habría dicho. Tuvo la última palabra, parece que esto estuvo manipulado, dieron la última palabra, y ya no permitieron que los otros asambleístas puedan participar. Bueno. ¿Qué puede decir que hay en ese sentido? Yo ya tuve que salir, cuatro y media de la tarde, tuve que salir, porque desde las tres y media de la tarde estuvo hablando la la asambleísta de Guadalupe Yori, y ya no dieron la palabra al resto de de asambleístas, cuatro y media tuve que salir, porque tenía yo sesión de comisión a las cinco de la tarde acá en las asambleístas. Finalmente. ¿No me dieron la palabra? Finalmente, asambleísta, ¿Quiénes están con usted a parte de Patricia Sánchez? Y bueno, contamos usted, Mireia Pazmiño, ¿Quiénes más estarían con estos cuestionamientos a la a las resoluciones adoptadas del Consejo Político de Pachacútic? Bueno, nosotros, los los asambleístas que se mantienen, que se conforme esa comisión multipartidista para hacerle una evaluación a los miembros del CALP, están el compañero Peter Calvo, Patricia Sánchez, como usted lo dijo, Darwin Pereira, Mario Ruiz, Mireia Pazmiño, Fernando Cabascango, están otros compañeros independientes también que han dicho que quieren apoyar acá, dos compañeros que ya han hablado que no estaban en la la rebelde, pero que ya hemos conversado, que es Dino Farinango, Manuel Medina, entonces, ellos estarían con esa decisión de que se conforme esa esa comisión multipartidista. Se verá ya entonces en las acciones ya dentro del del legislativo, porque no es lo que ha dicho en las últimas horas, Marlon Santi al menos, y respecto de las resoluciones y de las posiciones de varios de los asambleístas. En todo caso, esperamos las resoluciones y las decisiones y las acciones por parte del del de los asambleístas de Pachacuti y asambleísta. Pazmiño, gracias por estar con nosotros. A usted, muy amable, muchas gracias. Gracias, ha sido la abogada Mireia Pazmiño, asambleísta por Pachacuti, hablando sobre las resoluciones que las cuestiona a propósito del consejo político de esta organización que se dio ayer por la tarde y noche. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.